Comienza ya este miércoles con olor a incienso. Participarán el alcalde, el presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías y el párroco de Santa María la Coronada. Los tres invitados fueron entrevistados durante la primera parte del programa, mientras que la segunda se dedicó a comentar algunos de los actos cuaresmales ya realizados o próximos a llevarse a cabo la agenda Cofrade. Los tres se detuvieron en cuestiones como la organización de los itinerarios de las procesiones, la seguridad y la ayuda que presta el Ayuntamiento a la Semana Santa. El segundo programa, el jueves, está dedicado a los pregoneros. Así se contará con el sacerdote Juan Pedro Baro, protagonista del pregón oficial del próximo 26 de marzo, José Luis Bolaño, pregonero juvenil este domingo 19, y Antonio Jerez, que se encargará del pregón del Costalero el 2 de abril. El contenido de cada uno de los programas podrá consultarse en el perfil de Multimedia San Roque en Facebook, donde también se podrán descargar los programas íntegros. En cualquier caso, hay que destacar que cada viernes se dedicará a los diferentes grupos jóvenes de las cofradías. Otro programa englobará el Viacrucis de Campamento y Pozo del Rey y el Medina Celi de Taraguilla, además de la participación del autor del cartel oficial Isa Cruces. Las imágenes de Gloria, es decir, La Patrona y Resucitado, estarán en otro programa. Los romanos también serán invitados junto al Silencio y el Nazareno de la estación. Las cofradías de San Roque Casco irán apareciendo con olor a incienso, según el orden de salida que tienen en la magna. Como en anteriores años, los aeteros pondrán también su granito de arena en estos programas especiales, y a partir del Viernes de Dolores, los programas tendrán emisiones de imágenes de las procesiones casi al instante de sucederse, comenzando con el Viacrucis de San Roque y Campamento y terminando el domingo con El Resucitado. La emisión de con olor a incienso es de lunes a viernes, tras el informativo diario con la presentación de Salvador Serrano.